Bueno, bueno, bueno familia, como les dijimos ya, yo inicio el curso en esta noche Donde hoy pues estamos en la vela del tío Jando, ¿verdad cariño? En el lunes tenemos tío Jando, ¿verdad? Así que en esta noche vemos las amistades como se han hecho presentes No les ha importado la lluvia ni nada, ahí está, ¿verdad? Y aquí estamos ahora para acompañar a esta familia que sigue la fiesta, ¿verdad? Y es decir, querido Y es decir, que a las inicios de esta noche se gusta, muy alegre, ¿verdad? Pues tenemos a la señorita Maricentor, que es el curso, ¿verdad? Así que también pues Esperando a mi, amigos y amigos que puedan ver nuestros videos En las imágenes de esta noche, que ustedes ven cuantas amistades Y hasta por ahora ustedes puedan ver amigos y amigas Puedan ver cuantas amistades de mi amigo Jando Y hasta por ahora ustedes 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 Y hasta por ahora Y hasta por ahora ustedes Y hasta por ahora ustedes Y hasta por ahora ustedes Y hasta por ahora Y hasta por ahora ustedes 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 Y hasta por ahora ustedes